Las noticias más importantes por la mañana. Las abejas tienen su propio día mundial, hecho para la reflexión sobre lo que pasaría si este importantísimo insecto no existiera. Y el panorama en Jalisco no podría ser más complicado, ya que los apicultores de la entidad poco a poco dejan de ejercer este oficio y en consecuencia la naturaleza muestra sus estragos. En 2022 se recibieron un promedio de 60 llamadas al día al 075. La línea de atención en crisis es donde el personal que trabaja día y noche todos los días del año escucha historias de tristeza, desesperanza, violencia, rabia y violencia. La región de los Altos de Jalisco vivió un fin de semana complicado debido a la violencia. Oficiales de la Guardia Nacional fueron emboscados entre Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, lo cual dejó un saldo de dos oficiales muertos, un civil fallecido y seis personas lesionadas. El refuerzo de seguridad lo notaron miles de habitantes del área metropolitana de Guadalajara que observaron los sobrevuelos de las unidades del ejército para acudir a intensificar la vigilancia de esa zona. Más de 53 mil aspirantes presentaron este fin de semana su examen de admisión para la licenciatura en la Universidad de Guadalajara. Fue 95.65% de quienes hicieron el trámite para el ciclo escolar 2023-B. El dictamen de admisión se publicará el miércoles 9 de agosto. En información nacional, el gobierno federal elevó ayer el nivel de alerta por las emisiones del volcán Popocatépetl ante una creciente actividad que ya afecta a la aviación y a poblaciones que incluso se encuentran lejanas por el lanzamiento de fragmentos. Un ataque con armas largas contra un grupo de pilotos aficionados de rally en el municipio de Ensenada, Baja California, dejó 10 muertos y 9 heridos este sábado. En información internacional, 12 personas murieron en una estampida de aficionados que acudieron el sábado a un estadio en El Salvador para ver un encuentro del torneo local de fútbol entre el Alianza y el FAS. La liga de ese país decretó un luto y un minuto de silencio en todos los encuentros. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desmintió ayer que Bahamut, en el este de su país, haya sido capturado por Rusia tal y como reivindicó Moscú horas antes. Tras una remontada histórica ante el América, las Chivas vuelven a una final de fútbol mexicano luego de seis años de ausencia y curiosamente buscarán el campeonato ante los Tigres, el último equipo al que ganaron para conseguir su título en 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!